Oye, seguimos en nuestro espacio, ¿cierto?, donde los emprendedores son los triunfadores de todos los martes y queremos conocer el talento y ya pueden ver en pantalla todas las cosas tan hermosas que realiza Pia Padilla de Creaciones Artísticas con Amor, Pia P. Arte. ¿Cómo estás? Hola. Magnífico que hoy día nos llenes de este estudio, de lo más positivo que para mí hay, que son los colores, la luz y el trabajo que tiene que ver con lo artístico, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación, en verdad, feliz, feliz de venir a mostrarle un poquito de lo que hago porque como pueden ver, viene así como bien variado, bien surtido. Como de todo un poco. Sí, de todo un poco. Pero de todo un poco, me gustaría saber, bueno, ya tenemos muchos objetos y trabajos que tienen que ver con la pintura, muy interesantes y abatidos, pero ¿qué fue lo primero que armaste, lo primero que hiciste? Ya, mira. ¿Cómo partió toda esta historia? Yo soy enfermera de vocación. Trabajé muy arduo, pandemia, y en un momento necesitaba descargar mis energías en algo. Se me ocurrió pintar y, francamente, mi primer cuadro... ¿Está acá? Está acá. No, a ver, yo necesito ir para allá para verlo. Pueden... Está hermoso. Pero no tenías, Pia, ni un conocimiento de lo que es la pintura. No tenías ni una técnica para llegar a esos árboles. Totalmente autodidacta. Mi intención era retratar un lugar que yo estuve, que lo amé y quería que todo el mundo lo sintiera tan vivo como eso, que es en un... en Quillón. Pia, perdón, yo voy a tener que interrumpir. Esto no puede ser verdad, que la primera vez que tomaste un lienzo y una pintura, ¿esto quedó así la primera vez? La primera vez. ¿Teníamos facilidades en artes, en el colegio o no? No, no. Normal. No, no, normal. Y eso fue el año pasado. Llevo oficialmente un año en este emprendimiento ya como formal, donde además de cuadros, quise un poco variar en... porque me gustan las plantas, entonces quise variar en los que ustedes puedan ver que son como... para poner flores... Para poner flores, velas y todo eso. Utilizándolo como multiuso, donde por ejemplo estas muñequitas también están súper bien dibujadas y pintadas. Sí, en realidad yo estas las compro para... Claro, para pintarlas. Claro. El tipo de... el bosquejo lo compro, ahí después en mis redes sociales les voy a dejar donde compro los yesos, porque sirve mucho como terapia. Sí, nosotros siempre comentamos que el arte, que la pintura, que la danza, que la música en general... Todo sirve para entrar a nuestras emociones y poder sacarlas a través de, por ejemplo, de ocupar tiempo en algo como esto. ¿De qué manera tú decidiste justamente al hacer ese primer cuadro que era tan rico lo que sentías que querías seguir dedicándote a esto? Exacto, exacto. Así fue, o sea, recibí muy buenas críticas, todo el mundo así como tú puedes, dale. Y empecé, pero autodidacta. Por mis turnos y por mi jornada laboral me ha sido muy difícil tomar un curso. Entonces la mayoría de las cosas que ustedes pueden ver acá, por ejemplo esta, no sé si se ve bien por el brillo. Espérame, yo te la muestro acá en la cámara de Manu Flores. Esa, totalmente autodidacta, donde lo hice con acrílico y me dando una fotografía. Trato de no buscar muchas referencias como para no encajarme en un artista. Claro. Pero sí... Que salga todo desde tu imaginación. Eso lo busqué como una referencia, pero no haciendo ningún curso. No completa, sino que solamente como lo básico. Claro. Entonces empecé muy entusiasmada a comprar materiales y un día me vi invadida. Voy mostrando yo mientras los colores. Me vi invadida con tantos cuadros. Guau, mira que lindo este. Como psicodélico, como plantas psicodélicas. Sí. Como con colores distintos. Es tan rico trabajar con la pintura porque uno la puede acomodar, sobre todo el acrílico. Yo que he trabajado con acuarela y con óleo, es más difícil la técnica, hay que ser más exhaustivo en dedicarse. En cambio el acrílico uno lo puede ir trabajando, agrandando. Este por ejemplo, ¿qué material tiene? Acrílico y en un papel de bloc. Ya. De bloc. O sea, algo muy sencillo, que ustedes lo pueden encontrar hasta en su casa, puede crear algo así sin mucho conocimiento. ¿Cuánto tiempo le dedicas a este trabajo? Ahora le estoy dedicando más tiempo porque como ya es un aprendimiento formal y ya me tengo pedidos, entonces ya le dedico por lo menos dos horas a la semana. Pero al principio, fines de semana, una vez a la semana, así es que alcanzaba, en verdad. Pero no me lleva tanto tiempo. Lo que me ha llevado más tiempo es el manejo de las redes sociales. Ese es el punto que siempre comentamos y que para muchos no es tan fácil. ¿Cómo los he llevado? Me ha costado mucho. La gente me ha pedido algunas piezas en particular. Y claro, eso de responder mensajes, de mantenerse, de hacer ofertas. Por ejemplo, para el Día de la Mamá, yo estuve haciendo ofertas que era como un cuadro y una plantita por un monto. Y ahí se llevaban, era como más el enganche. Para Navidad vamos a tener alguna oferta. Sí. Podríamos lanzar ahí un... Lo que quiero para Navidad y esto es... Un ofertón, ¿o no? Esto es de primera fuente. Somos los primeros a lanzar la oferta. Exacto. Se vienen los pesebres, pero pesebres con harto color, o sea, con mi sello. Harto de todo, harto brillo, harto color, porque uno está acostumbrado a ver los pesebres. El mismo color, siempre muy sobre el color. Claro. Pero qué lindo darle color, esa inyección de lo que es el nacimiento. Sí, eso se viene. Lo positivo, ¿verdad? Así que, por lo general, hago esas cosas a pedido, pero ahora como vamos a participar en una feria, ahora el domingo... Ah, y aprovecha de contarnos detalles, ¿en cuál? Sí, vamos a participar en la octava feria que se llama Los Emprendedores, que vamos a mostrarnos... Bueno, Marcela me contactó y la idea es que ahí llevar todos mis productos ya como terminados. ¿En qué parte va a quedar la feria para que la gente lo tenga desde ya como una alternativa o va a ser...? Lo voy a... en mi Instagram lo voy a confirmar. Ahí lo vamos a ir desarrollando, entonces, toda la información necesaria para que el domingo lo ocupemos en comprar regalos de Navidad, pero a los emprendedores. Si tiene tiempo libre, va con la familia y disfruta de esta feria. O sea, aprovechemos el tirón mucho del Instagram para que la gente lo anote y pueda ver justamente en qué día va a ser esta octava feria. Pero aquí, mira, producción matinal lo máximo. ¡Qué mejor! Emprendedores de Santa Juana, igual que tal que bueno, está la octava versión de la feria campesina, que es de la casa. Hemos venido varias veces distintos emprendedores que han formado parte también del programa, donde han venido con maquillaje, artículos para el hogar, ropa sustentable, figuras de yeso como los tuyos, carteras, inciensos, ¿cierto? Uy, un sinfín de cosas. Hemos estado con la organizadora y de verdad que es súper entretenido saber cómo se realiza esta feria, cómo gente viene de distintas partes de Concepción o de la octava región. Viene gente de Santa Juana, de Hualqui, entonces se hace como un espacio muy interactivo, como se puede decir, donde se fusionan distintos saberes de lo que es el emprendimiento. Es a un costado de... Del Leoca, del Sesfam Leoca en Porto. Del Sesfam Leoca en Porto. Así que ahí tenemos una instancia bonita para hacer regalos y disfrutar de todos los emprendedores. Sí, miren, yo cuando usaba estas ferias, las usaba como para comprar. Ahora que estoy al otro lado... Desde la otra vereda. Tengo que decir que es un ambiente muy rico, los emprendedores por lo general todos se apoyan entre todos, si te falta todo, te falta una mesa, el mantel, todos estamos como en la misma sintonía, así que se forma algo muy rico y muy familiar. Muy cálido entre los emprendedores. Exacto. Donde se ayudan, donde se complementan, donde por ejemplo, yo siempre digo el trueque, oye, hagamos por ejemplo este intercambio, ¿verdad?, que a ambos les sirve. Entonces, es algo muy vivo, es algo muy vivo que se dan entre los emprendedores. Hay unas empanadas que vinieron el otro día, ¿te acuerdan? Espectacular, así que ni siquiera tiene que ir al almorzado. Puede ir y disfrutar. Puede ir. Las vamos a mandar a Canadá, dice. Señor director. Y lo mejor, como decías tú, Navidad, ¿qué mejor regalar cosas con cariño? Esto realmente está hecho con mucho cariño, mucha dedicación, si es para tu familiar, un amigo secreto, tu mamá, o sea, esto va a encantar sí o sí. No es porque lo haga yo, es porque realmente es un detalle. Y si se pierde esta entrevista, recuerden que queda el material alojado en nuestras redes sociales, pero también en el Instagram de la Pia, para que la sigan. Así es. Porque queremos ir viendo el trabajo que vas publicando, ¿cierto? Pia, P, Guión Bajo Arte. Vamos a subir, ¿cierto, querida María Verónica? Para así ver fotografías y que la gente pueda seguir vitrineando a través de lo virtual en esta posibilidad de conocer todo tu recorrido en el arte. Sí. Bueno, ahí está el corazón que... ¿Es tu hermana o eres tú? No, eso soy yo. Son muy parecidas. Un saludo a la hermana que ya está aquí apoyando. Parte de tu equipo también. ¿Cómo es de enriquecer para ti que tu hermana menor también te ayude y exista esa asociación? Bueno, de ella surgió las redes sociales. Ya. Y vamos creando contenido. Ella es la encargada de todo lo web, digamos. Lo web. Bueno, es que ella se maneja en realidad. Y ella me creó las primeras imágenes y ya después yo empecé como a hacerla yo misma, pero siempre su trabajo se nota que es más pulcro que el mío. Muy bien. Y trato de grabarme pintando, haciendo distintas cosas, he hecho murales. ¿Sabes por qué? Porque eso también sirve como de inspiración para que otras personas que de repente no saben en qué ocupar el tiempo. Exacto. O de repente, a pesar de que quizás tienen un trabajo, una profesión, quieran darle una oportunidad a algo como esto, ¿verdad? Exacto. Uno se tienta a encajar siempre como en su profesión, del trabajo a la casa, y no sabe como un desarrollo personal. Y esto es muy bueno porque no siempre uno va a querer detallar paisajes. A veces puede ser solamente una interacción entre el color, la sombra, las luces y ya plasmaste algo que era muy tuyo. Exacto. Y eso es lo que yo he hecho. Es parte de tu identidad, parte de tu historia, parte de tu emoción a través de un cuadro como este. Claro. Que mira, por ejemplo, me evoca un atardecer. Sí. Me evoca un atardecer. Muy romántico. En un campo, ¿verdad? Con... ¿Qué flores podríamos...? Rosas. Rosas. Ahí me he dedicado a las rosas. Por lo general, yo siempre he consumido muchas flores. Me encanta regalar flores. Siento que es muy femenino. Siento que es muy delicada la flor y puede también expresar mucho cariño. Y como en vez de regalar un ramo, regalo un cuadro. Y lo otro también, aparte de que las flores son alegría, las flores nos invitan también al cuidado del medio ambiente. A reconocer la importancia de los silvestres, de la flor y fauna. Entonces, son tantas cosas las que nos conectan con las flores. Y con, por ejemplo, ese trabajo que... ¿Cuántos colores hay acá? ¿Cuántos materiales? Primero, que yo hice que traté de mostrar otras técnicas. Y si tú ves, claro, la vas moviendo y se ve como el dorado, como atrás. Sí, miren. Entonces, claro, es como que tú lo ves de un lado y puedes ver algo de una forma y al otro lado lo ves de otra forma. Yo, esa es la primera vez como que hago algo así. Como que me salí de los esquemas. Lo mismo, es que lo encuentro espectacular. Sí, me salí de los esquemas y dije que voy a hacer algo como un grafín. Es como un submundo entre flores. Entre flores y metálico. Texturas también, ¿no? Sí, un buen regalo si quieren... Regalar arte. Y ahí ya nos fuimos ya directamente a un lago, una playa. ¿Dónde estamos ahí? Ahí, bueno, ya que quede entre nosotros... Ah, ya, aquí no sale. Eso es como una entrada que tiene la laguna chica. Sí. Y yo llegué, bueno, no está tan bien retratada, pero es como yo lo vi en ese momento. Ya. Y ahí llegamos y yo dije, no, esto tengo como retratarlo y en mi memoria, en verdad. Pero, ¿nos sacaste una fotografía o solamente a través de la imaginación lograste quedar con la imagen? Ya. Sí. Así que eso... Precioso. Exacto. Eso traté de jugar con los colores. Me pasa con los paisajes que de repente estamos en un espacio tan pequeño y reducido, donde toda la vida es igual. Vamos, al trabajo, volvemos. Y cuando tenemos un cuadro como este, nos invita como a respirar, a conectarnos quizás con algún lugar natural, ¿verdad? Nos relajamos, apaciguamos quizás nuestras energías a través de un cuadro como ese. Entonces, también esa es la invitación a regalar experiencias a través de los cuadros. Exacto. Y sobre todo los colores como cálidos igual invitan como al sentirse en casa, sobre todo los atardeceres. Así que a mí me gusta mucho trabajar atardeceres, me gusta mucho la naturaleza y eso fue mi primer cuadro. Eso fue lo primero que experimenté. Bueno, y acá igual tengo otras flores, pero en realidad ya es como más de lo mismo. Claro. Pero siempre con colores y temática distinta. En el caso de que hayan personas que, por ejemplo, quieran hacer algún regalo personalizado para esta Navidad, algunas flores características de quizás sus gustos, de alguna historia, ¿eso se puede realizar? Sí, estamos recibiendo los pedidos como esta semana, ¿ya? Porque, por ejemplo, me pasó para el Día de la Mamá, me pidieron girasoles. Su mamá era fanática de los girasoles. Y en vez de comprarle un arreglo, le compró un cuadro que en realidad en valores era como lo mismo y le quedó ahí para siempre. O sea, un retrato y un recuerdo que ella cada vez que se levanta ve girasoles. Entonces, sí, sí se puede personalizar. Y es un regalo que perdura, porque no se acaba. Entonces, está ahí para siempre. Sí. Para abocar tantas emociones también, los cuadros. A eso nos invitan. Sí. Y este de acá igual es hermoso. ¿Ese es de algún lugar específico o es parte de tu cabeza, de tu imaginación? Este tengo que decirlo que lo saqué de mi cabeza y también fue uno de los primeros que se fue dedicado como a mis padres. ¿Y por qué tus padres conectan con esa historia? No, es como que yo quiero donde ellos quieran. Yo quiero que ellos descansen en un lugar así y los tienen en su casa. Es más, se los fui a sacar. Disculpa, mamá. Ay, de verdad. Sí. Porque se los regalé a ellos. Saludos para ella que quizás también nos está viendo. Mamá, tu cuadro está saliendo. Van a llegar sano y salvo, así que no te preocupes. Y sí, entonces yo quiero como eso, como que ella en su momento ya descansen como en un campito así, con harta naturaleza. Entonces, a ellos les encanta. Oye, y esa es como la madre tierra de Moana, ¿o no? Sí. Es como entre una mezcla de hadas y de la pachamama naturaleza, ninfa. Yo creo mucho y conecto mucho con la naturaleza. Y yo también. Las suculentas para mí creo que son una de las plantitas que las tenemos como muy infravaloradas, porque ellas son súper resilientes y crecen y son muy hermosas. Tienen unos colores, unas texturas que no son... Y cuando hay poca vida y poca energía quizás en nuestro entorno, bien nos hace tener plantas, ¿no? Claro. Para cuidarlas, para también vincularnos con ellas, para darles un valor distinto a nuestro espacio. Considerablemente. Así que estos son maceteros en sí y no ocupan tanto espacio. O sea, una suculenta, más que esto no va a crecer y después va creciendo ojitos y uno los puede ir trasplantando. Y eso creo que es lo mejor que puedes regalar. Yo el producto a veces lo entrego completo. Ya. Con suculenta, tierra de hojas. Eso va a depender de repente de lo que necesite la gente. De lo que me pidas. Y este... No. Estos corazones están tan de moda y son tan lindos, tan llenadores también, ¿verdad? Así que un buen regalo con el sentido del cariño, el talento y al corazón de los emprendedores regionales es el mensaje que todos los martes queremos transmitirle a las personas que nos acompañan. Pía, un placer de haberte tenido con nosotros. Realmente un regalo que hayas venido a pintarnos este estudio con toda tu energía, con todo tu talento. Un beso a tu hermana que también hace posible que esto salga adelante. Gracias también a la fusión maravillosa del equipo, el trabajo en equipo y el trabajo entre hermanos. Gracias a ustedes por invitarme y si te gustó el corazón, es tuyo. ¡Ay, no! Sí, de verdad. Para que te acuerdes de nosotros. Qué linda, gracias. Sí. No, gracias a ustedes, gracias a la oportunidad y gracias por abrirnos esto los emprendedores porque a veces las ferias no son tan visibilizadas. Así que esto nos ayuda a todos. Así que muchas gracias. Y con el corazón maravilloso de Pía y su talento, nosotros entonces comenzamos a cerrar este especial donde los emprendedores ponen parte de su historia y así valorar, comprender y atrevernos. Los que tenemos ganas quizás de seguir este, a veces difícil, pero más próspero camino cuando realmente están las ganas, están la motivación. Nosotros los esperamos mañana en un especial de mitad de semana donde lo legal y distintas temáticas también son las protagonistas. Un besito grande y gracias por estar con nosotros. Gracias, Pía.